En una emotiva rueda de prensa, José Luis Chunga, el arquero más reciente de Alianza Petrolera, habló sobre su salida del club y compartió algunos aspectos personales de su vida. Primero, la ciudad muy acogedora, una ciudad muy tranquila. Yo creo que uno lo que busca primeramente para el bienestar de la familia de uno es eso, la seguridad que te pueda brindar una ciudad para tu hija, para mi esposa. A pesar del tema del clima, que es bastante complicado, creo que nos adaptamos a eso. Veníamos de Barranquilla, luego pasamos a Montería y llegamos acá y se nos hizo un poco más fácil. Y de verdad agradecerle a la ciudad, a la gente, a las personas que ayudaron a mi hija en el tema de su colegio y su guardería a crecer y aprender. Creo que eso fue muy importante. Comenzó destacando la importancia de su familia y cómo la ciudad se convirtió en su hogar, haciendo especial mención a los logros académicos de su hija. Chunga expresó su gratitud hacia la ciudad y el equipo, resaltando el apoyo que ha recibido durante su estadía en la Alianza Petrolera. Se mostró feliz por haber formado parte del plantel de la ciudad durante este semestre y destacó la importancia del trabajo en equipo y la pasión por el fútbol en el contexto local. Logramos algo muy importante acá, que fue unir a la gente. Creo que cuando tú llegas a un equipo, llegas a una ciudad, llegas con muchas ilusiones, con muchos deseos de querer hacer las cosas bien y yo creo que eso se va construyendo paso a paso. Yo creo que estos dos años fueron fundamentales para poder ir construyendo eso junto a mis compañeros, los que están ahora y los que de pronto hace año y medio no estaban aquí, que tuvieron que irse. Pero yo creo que eso fue fundamental para hoy brindarle una alegría a la gente y devolverle ese cariño que sin duda alguna uno como jugador de fútbol uno se debe a la gente. Ese cariño que te reflejan en la calle cuando sales, yo creo que eso no tiene precio y uno tiene que quedarlo mejor en la cancha para que ese afecto que la gente te demuestra sea recompensado con lo que ellos quieren. Finalmente, el arquero habló sobre sus planes de vacaciones para este periodo. Mencionó que pasará el tiempo libre en Medellín junto a la familia de su esposa, aprovechando para descansar y disfrutar de momentos especiales con sus seres queridos. Chunga destacó la importancia de equilibrar la vida personal y profesional y cómo unas merecidas vacaciones le permitirán recargar energías para futuros desafíos en su carrera deportiva. Ayer apenas voy a que mandé el trasteo para Medellín porque me voy para la familia de mi esposa a pasar unos días de vacaciones y a esperar. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. Ahora mismo no tengo definido dónde ir porque creo que este ha sido un semestre bastante complicado en el sentido de que yo creo que el único día que tuvimos descanso fue cuando jugamos contra quién, contra Pasto, fue. De resto, desde diciembre que arrancamos a entrenar para preparar todo este tema, este semestre no habíamos tenido, digamos, descanso para poder disfrutar con nuestra familia y yo creo que este periodo de pequeñas vacaciones que hay, tratar de disfrutar mucho con mi familia, con la familia de mi esposa y la familia mía que está en Barranquilla. Con su partida, Josuli Chunga deja un legado en Alianza Petrolera y agradece a la ciudad por el apoyo brindado. Su profesionalismo y dedicación en el arco del equipo han dejado una huella en la afición, quienes le desean éxito en sus nuevos proyectos. Ahora el arquero se prepara para disfrutar de un merecido descanso y recargar energías para los desafíos futuros que le esperan en el mundo del fútbol.